¡Gracias por ver el video! Es mucho mejor después de que tuvieron la posibilidad de verlo ahí en los Martín Fierro. Bueno, vuelvo a mandar otro beso. Ahora vamos a tener una comunicación, ¿no? En el otro corte. Pero, bueno, está mucho más repuesto, avanzado en este tratamiento de diálisis con una fístula, cambió. Bueno, hay que saber, ahora dializa de una manera muchísimo... ¿Siempre en el británico o en el hospital británico? Yo siempre en el británico les agradezco a todos los profesionales, desde el primero al último, porque desde las chicas que te limpian y venían y lo mimaban y con amor, creo que es esto que hablaban, ¿no? El cariño y el amor con el que uno acompaña es un proceso. Es un proceso, claro. Yo digo, es un proceso de sanación. Sí, pero doloroso también, ¿no? Deja de ser, ¿no? Pero por eso es fundamental sentir esa fuerza que a veces por el otro, ¿no? Uno tiene que estar bien y salir de ese mal momento, de ese mal trance. Ahora, yo te felicito, Eliana, porque saliste a defender tu matrimonio, tu hogar, tu familia, como una leona realmente, ¿eh? Hay que salir a los medios y explicar y, bueno, y salir en favor de su marido, ¿no? Yo creo que fundamentalmente... ¿Qué es lo que más te afectó de todo? Bueno, lo que más me afectó fue la salud. De tu padre, claro. Pilotear el estado difícil de papá en medio de este escándalo. De un escándalo que lo que más me molestó es que se focalizar, o que en un momento empezó a focalizarse desde esto que yo te digo que es mi núcleo, mi familia, los míos. Y cuando dijeron que tu marido tenía una familia en Panamá, otra familia, con hijos, y eso es terrible, eso es muy doloroso, muy doloroso. Porque más allá de que, bueno, de la confianza que tengo con mi esposo, que ya llevamos 22 años para 23 juntos. Yo fui al casamiento. Sí, y mucho que en su momento fue como una madrina para poder hacer esa fiesta que hicimos allá. Bueno, entonces, como te decía, yo no lo concibo que se metiesen... Yo no me meto con la vida de los demás. La verdad que tampoco me importa. Me importa cuando sí, por ahí hay gente que quiero, que no me gusta que la fastidien, que se metan de esta manera. Bueno, y alguien a quien no es de nuestro círculo íntimo, ¿no? Que hiciese un llamado telefónico a mi hermana como si fuera un amigo de la familia para... Y hablar de la nata, de Jorge la nata. Claro, para instalar algo que, bueno, que si bien no lo instaló desde su programa... Pero a mí me quedó claro. ¿Qué fue ese llamado? ¿En qué términos? Yo tampoco lo entiendo hasta ahora. Ajá. No entiendo. Creo que fue una forma de banalizar o farandulizar un tema.